Música Vuele Señor No vuelva cuando Le digan adiós Sangre Señor Cure sus heridas Y si hay dolor Despiértese mañana Y no pida perdón Música Llore Señor Todas las ventanas dan al sol Dibujes en la cara Una sonrisa ajena Escriba rimas buenas con corazón Cante Señor Pues el mundo se cae Si no hay canción Grite hacia afuera Rompa cadenas Sienta en sus venas Al soñador Entienda que no hay culpa Que no existe condena La libertad es vida en su corazón Hay tiempo para todo Aunque usted no lo crea Respete sus deseos Y su dolor Pues cuando el viento sople Quizá usted llegue a viejo Se mirará al espejo Y con pasión Despertará mañana No pedirá perdón Música